Ahí está ya con su cama y su bola, su esfera, me falta ponerle los tubos, sus chiches, ahora su comida, su barra de fruta y su esponja. Ahí está ya con su cama y su esponja. Ahí está ya con su cama y su esponja. Ahí está ya con su esponja. Ahí está ya con su esponja. Ahí está ya.